avientamelo hijo a tu lado lo vas a tirar aqui asi dejalo ahi va a venir ahi va a venir sola si no se queda ahi en algun hueco ahi se quedo ya y lo atropella al alaron bien otra vez pero de este lado ya de este lado ahora ya para que ya si se rebata mucho dejala ahi va a venir solita ahi se va a dar la vuelta tu quieres guavillar va a la vuelta ahi se viene vete esperalo vete esperalo vete esperalo vete esperalo 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 ahora esperalo ahi va a brincar va a brincar mas alla abajo esperalo ya agarralo ya agarralo ya agarralo ya agarralo ya agarralo ya metete eso va a cambiar ya agarralo ya agarralo ya agarralo